Vamos a dar turno para hacer preguntas. Ustedes dicen quién quiere que les respondan, pero sí aclaro con la cortesía que dice Wenceslao, que a mí me caracteriza, que no son discursos ni exposiciones, son preguntas concretas. ¿Cómo fue tal cosa? Para tener tiempo para que dos o tres puedan hacer preguntas. Pedro, hay algo que a mí me maravilla. Aquí está el hijo de un piloto colombiano, que ellos quisieron mucho. Y yo quisiera saber quién fue el padre de él. ¿Quién es? Adelante. Que un piloto colombiano diga algo de su padre. Buenas noches. Nosotros éramos muy chiquitos cuando mi padre estuvo… Bueno, no parezco, pero sí. Cuando nosotros vivíamos en España, nos mudamos para España para estar cerca de mi papá, para que le pudiera visitar. Y una de las cosas que todavía me acuerdo mucho, que me impresionó mucho, fue, no sé si usted lo conoce, salió una canción que decía, ¿Qué pasa en el Congo? Que blanco que pillan, lo hace mondongo. Y nosotros… Él no compró esa canción, pero esa canción me tenía a mí asustado constantemente por eso. Porque siendo colombiano, yo no sabía lo que era mondongo en ese tiempo, pero sabía que no era nada bueno. Pero me da mucho placer de conocer gente que estuvo con mi padre en… El nombre de tu padre no lo ha dicho. Efraín Morantes, Coco Liso Morantes, me llamaban Coco, Coco Morantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo llegué aquí lleno de ignorancia. Yo se lo confesé que era uno de ellos. Porque yo pensaba que ustedes eran los cubanos que habían sido obligados a ir a África. Eso es lo que pensaba que eran ustedes. Aquí me entendí que no, que era todo lo contrario. Y aquí escuché que entre ustedes hay alguna gente que fue un miembro de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea de Cuba. Yo fui militar también del Ejército de Cuba. Y mencionaron que algunos de ustedes estuvo, murió en Irón, y en Irón combatió a un muchacho que fue amigo mío de niño, Lorenzo. Lorenzo Pérez Lorenzo. Lorenzo Pérez Lorenzo. Por más fue mi maestra. Y si ustedes lo saben, él era familia de Pedro Luis Boiteli. ¿Sabían eso? Pues era familia de Pedro Luis Boiteli. Yo fui compañero mío de la cadena de la radio. ¿Lorenzo Pérez Lorenzo? Sí. Pues yo fui alumno de la mamá de Lorenzo. Que cuando me tenía mi vida fue la presidenta de la asociación de miembros de Paya Girón. Y llegué aquí con lleno de ignorancia. Y estoy todavía con un poco de ignorancia, porque solamente he oído el nombre de Lumumba. Pero ¿quién era el que estaba del otro lado? ¿Quién? Mobuto. Mobuto. ¿No lo han dicho? Y quisiera... Lorenzo, dame un minuto. Dame un minuto. Cuando yo llegué a África, yo había sido militar. Un día me dijeron, oye, hay un lugar en la calle... Un lugar en Madrid que están reclutando gente para ir a pelear a África. Y entonces yo pregunté, ¿pero a ir a pelear con quién? Y dice, no te preocupes, tú llegas y te inscribes. Y entonces yo te mando para donde se siten. Gracias a ti. Hay que recordar que cuando el Congo Leopold Vil se independiza de Bélgica, quien asupe la jefatura de gobierno, no de Estado, era Patricio Lumumba, que estaba muy vinculado a la Unión Soviética y era muy aliado del régimen de Fidel Castro. Lumumba es apresado y asesinado porque las cosas se dicen los nombres que tienen. Uno no tiene por qué dorar píldoras. Fue asesinado y eso generó un periodo de inestabilidad en el Congo muy grande donde surgieron una serie de figuras contrarias al comunismo en la que estaban José Mobutu, Moisés Chombe y Casa Bubu. Frente a estas personas habían líderes comunistas como Pierre Mulele, Antoine Gisengas, Gastón Sumaliot y otros más. Esa es, en síntesis, un proceso muy convulso que todavía se extiende. Hace unos años atrás, Lauren Cabila ocupó el Congo, llevaba a controlar el Congo y Lauren Cabila fue de los capitanes, de los caudillos de la extrema izquierda en la época en la que estos hombres valientemente fueron a luchar. ¿Alguna pregunta más, por favor? Usted, amigo mío. Usted tiene un gran valor porque, porque usted narra la quemazón de sus compañeros. Al oírlo, yo me paso la película de una tripulación mía que se me quemó el maquinista, un barco de gasolina y se me explotó. Afortunadamente fue cerca de las costas americanas y tuvimos el acceso a todo. Pero ellos no se pudieron recuperar. Usted ha tenido mucho valor a la fuerza masiva. Muchas gracias. Gracias. Otra pregunta, por favor. I have a loud voice. We have some of the children from Makassi. We have Arthur Piquet, stand-up, who lost his dad. We have Manny Pichardo. And we have Ceci Sanchez, whose dad was a brigade member who died in the drunk stand-up. So, do we have any of these children here? Eh? Oh, yeah. Gloria, that would be another final, final play of things. Thanks to the stupid play that he had to go in. Super person. He was a fighter fighter and he had to go in a B-26 with flying Chinese because of the buffer. And he wanted a fighter. So then when he had finished his mission in the, in the, he was already leaving. The boys in the beach called him and said that something was coming. So he went and he was already finally leaving. One of his ex-friends of the, the A-B-A-S-I-O-N, brought him and it was a bad shot. But Raul was a very good shot. William, if you tell me where do you want me to put the bullet, I'll put it right there when you tell me. It's an inherited train. Imagine Raul being trained. and so hard. Señora, tenemos otras preguntas pendientes, por favor. Ya, pero bueno, lo mataron porque se quedó sin bala y al final y sin gasolina y la porquería de avión que llevaba que era lindo. Y lo mató un amigo. Muy lamentable. Por favor. Sí. ¿Cuánto tiempo se llevó con un cámara en la playa? Vivíamos nunca, ¿sabes? El fondo se estuvo desde el 62 más o menos a 63 hasta 63 hasta 67 ¿sabes? 5 años. 5 años. Pero íbamos y veníamos, éramos 75, 80. El grupo de 20, 25. Venía una generación. Pero había quienes estaban más tiempo. Yo tuve mucho más tiempo. Por favor, por favor, vamos a seguir en la conferencia que nos quedan 10 minutos. Para si alguien más tiene alguna otra pregunta, les recuerdo a todos que en la mesa están los libros y los documentales. ¿Alguien más tiene una pregunta? Si no, para dar terminada, Luis González Alondri. Bueno, Pedro, yo simplemente quería, como están aquí estos compañeros y amigos veteranos del Congo, a ver si alguno de ustedes fue testigo de la muerte de Fausto Gómez y si es verdad que se lo comieron los caníbales, no es el Congo. Yo no fui testigo ni nadie fue testigo porque donde él cayó era territorio reverde, cerca del lago Alberto, en una aldea se llamaba Majagi. Eso fue el 17 de diciembre de 1964. Me acuerdo de la fecha exactamente porque dos meses exactos después fue lo mío con el americano que fue el 17 de febrero del 65. Y se cree que se lo comieron. Como al compañero mío que iba a Tuñón, se cree que se lo comieron también por noticias de los misioneros de esa área. Bueno, a mí me dijo Teddy Whitehouse. Ustedes seguramente que lo conocen. Claro, cómo no lo voy a conocer. Teddy Whitehouse era el jefe de la base mía en Bunia cuando el accidente me dijo que él vio inclusive el cadáver colgado de un árbol prácticamente descuartizado. Pero sería desde el avión porque por tierra no fue. Es un avión que les aboró. Sí, muy probable. Muy probable. Pero de que se lo hayan comido es muy probable también. Los rebeldes decían que nosotros teníamos adentro un valor muy grande en el corazón y entonces si ellos se comían los pedazos nosotros del hígado el corazón en los genitales que iban a coger ese valor y iban a coger el valor. Porque ellos tenían a los pilotos los tenían como Dios. Nosotros por ejemplo nos bajábamos de los aviones y llegaban los negritos que limpian el avión y se sentaban en los controles y a coger y a coger el poder ese poder que teníamos nosotros de poder volar y tirar de arriba y ellos se sentaban y ustedes los veían haciendo o sea que ellos para nosotros éramos dioses que teníamos un poder sobrenatural y si se comían por el corazón o los genitales para cogerle energía escogía la energía y el poder que teníamos nosotros y además era caníbal y se llevaron a las extremidades para diferentes aldeas y se comían los órganos la próstata etcétera etcétera porque se suponía que le dieran poderes mágicos nadie estuvo físicamente ahí porque cayó una zona reverde pero la información recibida de otras aldeas fue que fue descuartizado y esa gente come carne es humana se comían a los mercenarios a los a los a los padres que daban clases por allá todo eso así que nunca han dejado de comerse a nadie ahí mi primera misión en áfrica salimos con guillermo molina y nos perdimos y después íbamos a luz y de regreso llegamos estábamos sin gasolina estábamos arriba no encontramos la burpa y damos hacia atrás y antes de quedarnos sin gasolina aterrizamos una pistica chiquitica ahí ¿por qué no te paras aquí? aterrizamos unas pistas pequeñas que había en el Twin Beach y estábamos sin gasolina estábamos esperando que nos trajeran gasolina un C46 que venía a tirar unos bidones y de pronto empezaron a bajar era en Kibur que era una de las horas más canibles ahí empezaron a bajar parecían ombiguitas de la loma empezaron a bajar todo ello y llegó uno de ellos y me dice me dice la morsa mira nos van a invitar a almorzar nos van a invitar a almorzar y entonces Rey Tulu que venía con nosotros con ellos que tenía más experiencia y dice ¿ustedes saben cuál es el menú de almuerzo? nosotros eso no es una invitación nos vamos y gracias a Dios que llegó el C46 nos tiró la gasolina y nos fuimos ahí rápido como si hubiéramos dormido ahí ahí el canibalismo existía completo bueno señores se nos terminó el tiempo muchísimas gracias a los veteranos de Macaxi por esta oportunidad realmente y gracias a ustedes por haber venido esta noche ¡Gracias!